La actriz no tiene pelos en la lengua y mediante sus redes la rubia usar la misma técnica, pero para cuestionarle ciertos comportamientos. Expresó Ruserkin buscando a la cantante. China parece decidida a seguir exponiendo los malos comportamientos la China Suárez fue la Argentina elegida para presentar la colección Resort 2024 de Carolina Herrera porque la China Suárez es conocida en todo. El mundo que dijo la China Suárez sobre el conflicto con Benjamín Vicuña la China Suárez se fue del país. ¿Por qué se va y a dónde es su nuevo hogar? Noticias Irene Vallejo, la escritora que mejor contó la historia milenaria de los libros Marie Claire perfilado de cejas, como es la técnica para tener cejas perfectas caras Morreal. Contó quién fue la culpable de la separación de Jorge Real y la niña Loli, se llevaban mal para Brisa Cell. Nuevo Chevrolet Spin tendrá más tecnología, pero el mismo Motor Compartí esta nota la China Suárez nuevamente está en él. Centro de las polémicas por sincerarse con sus seguidores y dar detalles de cómo fue su relación Ruserkin, quien ahora busca reconquistar a María Becerra. La actriz no tiene pelos en la lengua y mediante sus redes sociales dejó algunos mensajes subliminales de su vida amorosa. La rubia se encuentra instalada en Uruguay para el rodaje de una película que se estrenará en los próximos meses. Pero no logra escapar de los escándalos mediáticos. Apenas anunciaron la ruptura mediante sus cuentas de Instagram, la actriz comenzó a compartir una serie de indirectas en donde expresaba cuánto lo extrañaba y que aún sentía muchas cosas por él. Pero parece que la situación se dio vuelta y la China empezó a usar la misma técnica, pero para cuestionarle ciertos comportamientos. Ahora, parece que el joven de 21 años busca reconquistar a Becerra, la cantante a la que le fue infiel con la actriz. Y eso no parece haberle caído bien a Eugenia. Cuando no tiene responsabilidad afectiva, expresó en un vídeo de TikTok. Cantando la estrofa creo que puedo caer en una adicción contigo de la canción desde esa noche de Thalía. Sin que le tiemble el puso. La actriz habría revelado que el joven artista no fue responsable con los sentimientos de ella y ahora se muestra indiferente en las redes. Ya que jamás le respondió ni una de las tantas indirectas, pero sí le dedicó una a María. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan, expresó Ruserkin buscando a la cantante. Sin embargo, la China parece decidida a seguir exponiendo los malos comportamientos que sus parejas tuvieron con ella. Cuando descubrís tu propio valor, perdés interés en cualquier persona que no lo sabe ver, fue otra de las frases que dejó en sus historias de Instagram. La China Suárez y Ruserkin sorprendieron con su separación, ya que venían de filmar el videoclip de su último tema musical donde se los vio muy enamorados. Parece que la diferencia de edad influyó en la relación y el joven busca hacer su vida lejos de los romances. ¡Suscríbete al canal!